¡Basta! ¡Vamos adentro! ¡De prisa! ¿Qué rayos están haciendo? ¿Que no saben que hay niños aquí? ¡Escúcheme, señora! ¡Claramente todo Kukurova sabe que Betul es la mujer a la que amo! ¡Quiero que sepa que nadie puede humillar a mi mujer! ¡Así que esto es lo que recibe por humillarla! ¡Oiga, señor! ¿Qué está haciendo? ¡Hay niños adentro! ¡Kolak! ¡Ay! ¿Qué hiciste? No me gustaba la fachada de la mansión, señor Fikret, así que quise arreglarla ¿De qué estás hablando? Si la señora se vuelve a meter con Betul, tendrá... ¡Oye, basta! ¿Qué haces? ¡Rasi! ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¡Ayúdame! ¡Hay que quitarle el arma! ¡Vamos! ¿Qué harás si se mete con ella? ¿Vas a quemar la mansión con niños adentro, Kolak? Y te haces llamar un hombre Si fueras un hombre de verdad, no habrías hecho todo esto ¿Crees que te dejaré vivir si llegas a lastimar a esos niños? ¡Te aseguro que te mataré! ¡Te mataré! ¡En serio, te mataré, Kolak! ¡Señor! ¿Te disparo en la cabeza? ¿Eso quieres? ¡Contéstame! ¡Eso quieres! ¡Kafur, baja eso! ¡Quieto! ¡Quieto!